Dios, acabo de limpiar las pantallas del ordenador bien limpiadas con el producto de limpieza y tal Y joder, es otro PC, es otro PC de verdad Tengo esto ahora limpito, 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 lo acabo de dejar limpio con una patena Utilizo esta mierda, no sé si es muy bueno o no Pero utilizo esta mierda Screen cleaner, con un trapito especial para el PC Screen cleaner, y las he dejado perfectas, pero perfectas, eh Muy, 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 muy bien, muy limpitas la verdad, muy, muy limpitas ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos todos, una tarde más Al super stream de tarde ¿Qué tal, todos bien? ¿Sí? No, no me importa Eh, hoy es un día muy especial ¿Sabéis por qué? Joder, llevo bastante tiempo esperando esto, yo no sé si lo lleváis esperando tanto como yo Pero hoy sale el Darkest Dungeon 2 Que es un puto juegazo Me acuerdo que lo jugamos el otro día Eh, bueno, es que salió como una especie de un trozo O salió un cacho del juego Y, mmm, lo jugamos y nos fue de puta madre la RAM Y me jodieron porque me cortaron Pensé que era el juego completo y no lo era Era un trozo solo del juego Lo jugamos, nos fue de puta madre Y nos cortaron el puto juego Y fue en plan, tío No me jodas, tío, nos han dejado completamente fundados Y a la puta mierda, la verdad Pero, bueno Tendremos ahora de nuevo la oportunidad de De volverlo a jugar Este juego es la polla, la verdad Bueno, luego pondremos un vídeo Pero, wow, este juego Qué guapo, eh Este nuevo modelo de Muy guapo, eh Dios Vuelvo de follar, cabrón ¿Quién es la lancera esa? ¿Quién es esta tía? The Runaway Bonnie Survivor ¿Quién es esta tía? Yo no había visto nunca a esta tía ¿Qué es? ¿DPS? La del mechero No la había visto Esta tía No me había tocado nunca Es un mod del uno Hostia El shako El... El... Este El curandero El revólver Este es el del escudo Este es como el tío pero en tía No, el lavandolero pero bandolera ¿Y esta cuál es? Ah, esta es la priest ¿No? Esta es la priest Y este es el... El otro que también poco conozco muy bien El flagelant El... El... El que se flagela, ¿no? Vale Ok Hostia, pues tengo que probar a la tía esta, eh A ver qué hace A la tía esta A ver qué tal está Está bien la tía Como la del mechero La que la había liado parda Hostia Sería esa Que guapo, que guapo Que guapos están los dibujos de este juego Están increíbles, cabrón Los dibujos de este juego Están god Siguen estando igual de god Que el uno, eh Claro, nada Qué guapo, cabrón Dios Qué chulo, tío Es un palazón Dios Qué guapo, chaval Dios Qué tocho, chaval Está increíble La verdad, eh Joder Qué guapas están hechas las animaciones, eh Qué guapas, tú Y sale efectivamente hoy Guau, va a estar muy guapo este juego, eh Lo vamos a jugar hoy en... Ahora cuando salga Que me pone aquí Que sale... En dos horas O sea Creo que debe de salir Más o menos a las seis Yo contaría con él a las seis Más o menos ¿Vale? El nuevo es god Chocas, el flagelante Claro, este es nuevo, ¿no? El... El... El tipo este ¿Qué es? Front lane O sea, será tanque Este Pone rank O sea, su mejor posición es la segunda O sea, que no es tanque Es off tank Es bruiser, ¿no? Es una especie de bruiser O sea, su mejor posición es la segunda y la tercera Y... Y es muy fuerte contra primero y contra segundo O sea, que debe de ser Un poco Como... ¿Cuál llevaría en esa posición? Pues probablemente el bandolero Es que el bandolero Yo jugaba un poco raro, yo creo O sea, yo jugaba con el bandolero de segundo Y jugaba con... De último Jugaba con el healer Y de tercero generalmente el shako Porque es que el shako es... O sea, en los problemas que tienes con el puto... Con lo de la locura y tal Te vuelves loco tarumba Se te vuelven tarumba los personajes Necesitas al shako O sea, el shako yo creo que es el único Que no puedes rotar De tu equipo Todo lo demás lo puedes cambiar Puedes jugar con el bandolero Con la pistolera Puedes jugar con el... Espérate El... Este... Este también hacía lo mismo que el shako, creo ¿No? Este... El... ¿Cómo se llama este? Joder, el... Ay, no me acuerdo del nombre Que hace mucho que no juego A ver El Plague Doctor Exacto El doctor de la plaga Hacía lo mismo que el shako, creo ¿Verdad? Ese mete veneno Ya, era support, stuns y poisons Pero no cura la locura ¿Verdad? ¿Qué es lo que dijo el cuencro? Han cambiado muchas cosas Ya lo verás con el tema de la progresión Puedes hacerte los PJs de otras formas Y les cambias la clase ¡Uh! Oh, le puedes cambiar la clase a un PJ ¡Oh! Buah, qué chulo, tío Tengo muchas ganas de ver un poco Cómo ha evolucionado el juego, la verdad Y tengo ganas de probar al off-tank Es que yo... Es una posición que no me gustaba mucho La de off-tank Hombre, obviamente De tanque voy a tirar Voy a tirar el leproso Porque es Jesucristo O sea Tenía a esta tía de vez en cuando De segunda A la Helion A veces la ponía de segunda y tal Pero... El más confi es este, tío Este tío es Dios El leproso El leproso es Jesucristo Es un toro O sea, el leproso es un toro Entonces seguramente vaya a jugar alrededor de leproso Y alrededor de Shaco Yo creo que estos dos Van a ser bastante inabovibles Y probablemente el bandolero también A lo mejor pruebo al nuevo, tío A lo mejor pruebo al nuevo Bueno, no A los dos nuevos los voy a probar 100% O sea, me quitaré al bandolero Y probaré al mechero este O sea, los nuevos los voy a probar seguro Quiero ver un poco cómo funcionan El... Este pone que es... Que da igual la posición Espera Que os lo estoy... Si os estoy tapando algo Pone que da igual la posición Juega de cualquier rango este tío Y es muy bueno contra el segundo target Segundo, tercer, primer target Interesante O sea, uno que me puede rotar Digamos, ¿no? Eso viene bien contra los que cambian de posición y tal Interesante, la verdad Yo este juego lo jugué off stream, eh No lo jugué en directo Bueno, en directo creo que probamos solamente la beta o la alfa de esto Pero no se veía mucho Solo te dejaban jugar una partida Y ya estaba, ya se acababa Entonces no pude realmente empaparme del juego Pero lo jugué off stream hace dos o tres años Precisamente porque lo vi al necro jugar y a Reve Se lo vi jugar a ellos Me gustó mucho Pero yo estaba con el wow mucho de aquellas Estamos hablando de hace... Hace mucho, hace tres o cuatro años Y lo jugué off stream Creo las navidades de 2019-2020 O por ahí Y me gustó mucho, tío Me encantó el juego Es muy frustrante Yo vi mucho al necro jugarlo Y es muy frustrante el juego Muy frustrante Pero, joder, las voces en off Son pletóricas, tío Es increíble, la verdad La ambientación del juego Los dibujos Está súper bien hecho Y es un juego muy frustrante O sea, yo ya soy consciente De que el juego lo jugué Y es... Yo no me llegué a pasar la Darkest Dungeon Lo dejé antes De lo que me jodió El puto juego de mierda Eh... Lo jugué, no sé Si 40, 50, 60 horas Y el juego me frustró tanto Que lo dejé No llegué a pasarme a Darkest Dungeon Llegué a ella Pero no la llegué a pasar No la llegué a pasar Me hundieron Y pasé de volver a subirme un equipo No sé si ahora los equipos Vuelven a ir por nivel y tal Pero ya... Ya lo veremos Ya lo veremos Parece jodido El juego es... Duro Es un juego duro O sea, es un juego muy frustrante Porque... Tiene un componente de RNG Muy alto Es decir Hay muchos componentes del juego Que te destrozan Es decir Hay un componente del juego Por ejemplo Que es que De vez en cuando Te puede aparecer un boss Y el boss Como te coja en un mal momento Te mete una paliza Que te borra el equipo Te borra el equipo, eh Pierdes todo tu progres Lo pierdes todo Pierdes el arran Y pierdes tus personajes Lo pierdes todo Porque tus personajes Mueren permanentemente O sea, el juego es muy duro Y... Te pueden aparecer Pools que sean muy duros Te puede aparecer un boss Y obviamente Yo no me voy a mirar una guía Entonces los bosses Los vamos a descubrir Vamos a ver lo que hace cada uno Y... La primera vez que llegas a un boss Te puede matar Con bastante facilidad Si no sabes lo que hace Eh... Los personajes Se te pueden volver locos Cuando se te vuelven locos Porque con toda la demencia Los fantasmas No sé qué Se te vuelven locos Y... Y es muy difícil Controlarles la locura Por eso necesitas al Shaco El Shaco Con los cánticos Los mantiene cuerdos Y tal Bueno Es un juego que es muy de dungeons Es de progres Y tal Y... Es de ir avanzando En una mazmorra Súper guapa Vas consiguiendo objetos Vas equipando a la peña Está muy guapo el juego Es un juego con una ambientación increíble Los dibujos son preciosos El sistema este de la... De la nueva... Del nuevo carruaje En el que vas montado En la diligencia Está muy guapo Es muy... Muy bonito Yo lo he visto desde fuera Y está muy guapo Y... Lo quiero probar Lo quiero probar Ver qué tal está Sobre todo Antes del Tears of Kingdom Porque... Hoy estamos a día 8 Y el Tears of Kingdom Sale el 12 Yo el 11 probablemente No haga directo Para preparar todo lo del stream del 12 Y jugaremos 3 días Al Darkest Dungeon Probablemente Si está bien Que espero que... Espero que lo esté Porque la primera entrega Fue buenísima Esperemos que el... Que esta segunda entrega Sea brutal también Creo Recordar De lo que Poquito que jugamos De la beta Porque era muy corta O de la alfa O no sé qué coño era Hace unos meses Ahora también tienes sinergia Entre los de tu equipo Una especie de sinergia Que les hace estar O más locos O más cuerdos Y eso va a ser un lío Es rollo Si este me cura a mí Y no cura a este Este es enemista Con el que cura Porque siempre se preocupa De esta persona En vez de de mí Si tú Eres atacado Por un bicho enemigo Y el de detrás Tuya te protege Te haces amigo de él Pero si el que te acaba De proteger No defiende al otro Se enemista con el otro Bueno es Es una... Es... Es... Ana y los siete Eso es Ana y los siete Literalmente ¿Vale? Y... Y bueno Yo no sé si ese componente Va a estar muy guapo o no Le da un poco de chicha Es cierto Pero bueno Lo de la locura Es muy enfermizo Lo de la locura En este juego Es muy enfermizo Muy muy enfermizo Entonces pues veremos un poquito Cómo avanza el juego y tal Pero tengo ganas Tengo ganas de verlo Tengo ganas de verlo Porque tiene muy buena pinta En cualquier caso Esto sale dentro de Dos horas O sea saldrá a las seis Creo que sale a las seis Pone dos horas Aún pone dos horas No igual sale a las siete No lo sé La verdad Porque son las cuatro y media Y... Pone dos horas O sea que igual sale a las siete El juego No lo sé En cualquier caso En cuanto salga Lo... Lo... Lo jugaremos Si que será a las seis Yo miré a las cuatro Y ponía dos horas Claro Yo miré a las cuatro Y ponía dos horas La cosa es A lo mejor pone dos horas Porque te pone cincuenta y nueve minutos Cuando quede una hora ¿Sabes? Es decir Ahora a las cinco Te va a poner una hora Y cuando lleguemos a las seis Te va a poner cincuenta y nueve minutos Creo Creo que va a ser ese el combo O sea que creo que abrí pronto de más Porque pensaba que abría a las seis Pero... Me la pela absolutamente Nos vemos un par de vídeos Vemos un par de cosas Y a chuparla ¿Vale? O sea que no... No hay problema Eh... Bueno ¿Qué tal estáis? ¿Estáis todos bien? Os voy a comentar hoy un par de movidas Que tengo por aquí preparadas Voy a abrir aquí mi directo Para borrar la... No sé si es la caché O la mierda esta que me bloquea Ahí está Ya la he quitado Vale Tengo por aquí un par de movidas Que comentaros Y un par de noticias Antes de... De meternos de pleno Con el Dark and Darker Que lo vamos a disfrutar un montón Ya veréis Está... Yo creo que va a estar muy guapo el juego Y... Atentos a esta primera noticia Que me ha... Me ha dejado un poquito trastocado Atentos eh En Estados Unidos Una mujer ha fallecido Tras un mes de tratamiento Contra el cáncer Esta es la factura médica Que le ha llegado A su familia ¿Vale? Después de ella haber fallecido 297 mil dólares Les ha llegado de factura Esta es la factura médica Que ha llegado a su familia Y tú crees que con tu seguro privado De 40 euros al mes Estás a salvo Defended la sanidad pública Con uñas y dientes Esto es Una locura Tío Esto es una locura De verdad Que tú Un familiar tuyo Muera De cáncer Y el tratamiento Le llegue A tu familia Porque alguien lo tiene que pagar Y le metan 300 mil pavos ¡Oh! ¡Wow! Y además Por lo que estoy leyendo Pone Previous statement amount Amount New charge O sea Han pagado Un millón Lo estoy entendiendo Correctamente Han pagado Un millón Y les quedan 300k por pedir No me lo puedo creer Hombre O sea Esto no tiene Ningún tipo de sentido Un millón Sería sin el seguro Pero ¿Dónde pone Algo del seguro Aquí? ¿Dónde pone O sea Esto es lo que les paga El seguro Han pagado Cero Tienen que pagar Un millón Y en el próximo Pago 300k O sea O sea Es que le están Diciendo ya Que los vayan Racionalizando En pagos O sea Que realmente Este tweet Está mal O sea No No Tienen que pagar 300k Tienen que pagar Un millón 300k Y simplemente En el siguiente pago Tienen que pagar 300k Pero realmente Tienen que hacer Cuatro pagos Porque un millón Doscientos mil Entre cuatro Son 300 Antes del Veintisiete Del cinco Tienen que pagar 300k Y así Hasta el millón Entiendo Si, 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 si Si, si, si O sea El chico que puso El tweet Lo puso mal Realmente Lo que tienen que pagar Es esto Pero simplemente En el siguiente pago Tienen que pagar esto Que puta barbaridad Tío De verdad O sea Es mejor No vivir Entonces Es mejor No vivir Entonces Por mucho Más dinero Que ganes Un millón 300 mil Pavos Es una puta Locura Esto Tío Es una puta Locura Que vergüenza Por Trump Que tendrá que ver Trump con esto Este sistema No depende del gobierno Este sistema Lo tienen instaurado Desde Desde que yo conozco Norteamérica Esto no tiene nada que ver Con ningún presidente vigente O sea Además Ahora no está gobernando Trump Está Joe Biden En En Estados Unidos Y siguen Sin tener sanidad pública O sea Que tiene que ver eso Estados Unidos Gasta más en sanidad Que España No tengo ni idea Pero estás hablando De gastos porcentuales O gastos totales Porque si lo comparas En gastos totales Es totalmente normal Porque son el quíntuple De gente ¿Cuántos millones de habitantes Hay en Estados Unidos? 250 millones En España hay 45 Es decir Que gasten más Es totalmente normal Estás hablando De que gasten más En total O más porcentualmente Y aunque gasten Más porcentualmente Estás teniendo en cuenta Los costes Y los márgenes Norteamericanos Porque eso también Lo tienes que tener en cuenta Igual que aquí Te cuesta mucho más Igual que allí Te cuesta mucho más Tener una camilla O alquilar un coche Aquí te cuesta menos Entonces tienes que tener Eso en cuenta Quizás lo que tendrías Que comparar Es el uso De material Porcentualmente Que no sé Si habrá esa estadística Pero Que comparéis dinero A grandes rasgos ¿Estás cambiando correctamente La divisa? ¿A cuánto estás cambiando La divisa? O sea ¿Quién ha hecho ese cálculo? ¿De dónde sacas ese cálculo? ¿De la muy interesante? Pues permíteme dudar De su fiabilidad La verdad Si no te importa O sea No sé con qué fiabilidad Me puedes asegurar eso No lo sé Tendría O sea El cálculo No creo que sea tan fácil Vamos No creo que sea tan fácil Y además Los requerimientos médicos De una persona Occidental Serán parecidos Seguramente sean parecidos Lo que pasa es que Allí Hay un porcentaje mucho mayor Que lo tiene que pagar El usuario Y aquí La mayoría lo paga el Estado Esa será la diferencia Porque allí el Estado También paga Lo que pasa es que No lo paga todo Según tengo entendido Que me lo diga Que hay gente que vive En Norteamérica Que me lo puede decir Pero allí Según tengo entendido Lo que hacen es pagar Un porcentaje Que obviamente No tiene nada que ver Con la sanidad pública Que aquí es pública Es decir Tú puedes ir aquí A un hospital Y no vas a tener que pagar nada Vas a tener que pagarte Por los medicamentos O lo que sea En Estados Unidos no Pero en Estados Unidos Un porcentaje lo tienes pagado Según tengo entendido Según tengo entendido Que me lo corrija De aquí la gente De aquí lo que sea Lo de los 30K ¿Sabes qué es? Lo de qué ¿Cuál es 30K? Aquí no pone 30K En ningún lado Pone 300K Que es el primer pago De tres Serán tres pagos O algo así Correcto Vivo en Estados Unidos Y el Estado Tiene dos programas Medicaid Medicaid y Medicare Que son como la sanidad pública Claro Y en esa Medicare Lo que os hacen Es pagaros un porcentaje Pero tú tienes que pagar El otro porcentaje Si no me equivoco ¿Verdad? O sea Sí que hay sanidad Pero no es totalmente pública Sino que es un trozo Creo que es así Es que no lo sé con seguridad Y es mejor que Lo digáis la gente Que vivís allí Pero tengo entendido Que es así Exacto Exacto Creo que es así Delinquent account 30K Es que no sé No sé qué coño Es lo que estás Ah, perdón Esto estás diciendo Balance for Delinquent account 30K Delincuente es delincuente Supongo que sí ¿No? No sé lo que quiere decir Con esto Es una equiparación Por una cuenta De un delincuente O algo así Es que no sé Lo que significa esto Ah, lo llaman delincuente Por ser moroso Ah, joder Y le dicen delincuente Hostia Qué agresivo ¿No? Vale, vale, vale O sea Será como un pufo Que tienen ¿No? Ok, ok, ok Claro Que sería lo que tendrían Que sumar A la cantidad total Es una burrada La verdad Es una burrada Que te pueda llegar esto Por estar enfermo De cáncer O enfermo De cualquier cosa ¿Qué le ha pasado A MrBeast? ¿Qué le ha pasado A MrBeast, chicos? MrBeast El youtuber Estadounidense Número uno En el mundo Es tendencia Porque hablan De las personas De las personas De Latinoamérica Que están compartiendo Su post en Instagram Para ganarse 10.000 dólares 1% de posibilidades 99% de fe ¿Qué es lo que ha pasado? Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Así que estoy Repartiendo Digamos Bueno Repartiendo Eh Regalando O sorteando 50.000 dólares A 5.000 A 5 seguidores 10.000 para cada uno Todo lo que tenéis que hacer Todo lo que tenéis que hacer Es compartir Esto en vuestro story Y taggear A alguien En los comentarios Además Si no me seguís No os puedo Hablar por privado Para daros el premio Este es el típico truco Para ganar dinero Pero es mentira Si que puedes hablar Con alguien Aunque no tengas Aunque no le sigas Pero eso lo haces Para ganar seguidores Es una estrategia Con la que captas A los tontos Mira le pone aquí El Comanche Happy birthday Mr. Beast El Comanche Le quiere sacar La pasta A Mr. Beast Que grande El Comanche Eh 50.000 pavos Pues es una promo Bastante barata ¿No? 50.000 pavos Porque ¿Cuántos seguidores Le van a caer A Mr. Beast? Por esta mierda Porque 50.000 pavos Es una puta mierda ¿Cuántos seguidores Le creéis que le caerán En esta publicación? Lo puedo ver en En incógnito A ver cuántos Puedo ver los compartidos Y tal 8 con 8 millones de likes Tiene el quíntuple De likes Que de normal En 19 horas Tiene el quíntuple De likes Que de normal El doble O el triple O el cuádruple El triple De media En la mitad De tiempo Y 8 con 3 millones De comentarios Cuando generalmente Tiene 10.000 20.000 30.000 40.000 Y tiene 8,3 millones De comentarios Latam entera Pues hombre Habrá mucha gente De Latam Porque a la gente De Latam Le vendría muy bien Este dinero Obviamente La gente Que peor está A nivel económico Pues será la que más comente O sea que por desgracia Los latinos Habrá muchos Que estén comentando Obviamente Obviamente Una pequeña mención De que ya se han quitado Todos los Zumbans De casi 5 años Se han quitado ya casi Todos los Zumbans Desde hace 5 años A verlo ¿Por qué no me va? Ahora Quedan 300 Wow El Micho Y está bugueado Y no puedo clicar El milloro Que está baneado Del canal Pues ahí se va a quedar Baneado El gordo De mierda Solo queda ese Ah no no Solo queda ese No queda ninguno más Desbanea mi cáncer De moderador Joder tío Es que Solo queda ese Pues lo vamos a dejar Lo vamos a dejar ahí Un tiempo como Lo vamos a dejar ahí Un tiempo como Como Petición honorífica De desbaneo Vale Lo vamos a dejar ahí Un tiempo como Petición honorífica Temporarily Pretended to be Un banned Vale ¿Qué más? Hostias tíos ¿Creéis que le vale la pena Estos 50 mil pavos A MrBeast? ¿Cuánta gente creéis Que le seguirá? Vamos a mirarlo Es MrBeast ¿Verdad? Sí Le siguen generalmente 45 mil personas Y le han seguido Un millón y medio Y dos millones y medio Guau O sea O sea Ha sido Total y worth it O sea Por 50 mil pavos Ganar 4 millones de seguidores Reales Porque son personas Es una barbaridad Es una barbaridad Tengo que decir Que los sorteos Funcionan muy bien Yo utilizaba Esto Para ganar seguidores Bastante también O sea Lo haces porque te cunde Hacer un regalo A la comunidad Y además Ganas seguidores Es Win-win Es una muy buena Estrategia de mercado Yo la hacía De vez en cuando Y funciona bien Yo a lo mejor He regalado A Nintendo Switch Y pues a lo mejor Me caían en Twitter Pues 3000 seguidores Por 300 euros 3000 seguidores Y bueno Alguno me deja de seguir Pero la mayoría no ¿Sabes? Porque es gente Del mundo del gaming No regalo Una puta Un puto monopatín ¿Sabes? Regalo cosas de gaming Y me sigue gente Pues a la que le gusta el gaming Y ya está Y luego regalo la Switch Y ya está Y entonces ganas seguidores A cambio de hacer un regalo Que está bien Es algo bonito O sea que es bastante worth it O sea, mira Pensad que él tenía Solo 26 millones de seguidores No es tanto O sea, es mucho Pero quiero decir Acaba de aumentar Un 10% Más de un 10% Ha subido un 15% Por 50.000 pavos De mierda Que 50.000 pavos No es nada Y acaba de subir 4 millones O sea, le es super worth it Y más que le van a caer ¿Sabes? O sea que es Probablemente una de las mejores inversiones Que ha hecho en su vida Por 50.000 pavos Ganar 4 millones de seguidores Probablemente También te digo Esto funciona mucho mejor Cuando eres alguien Ya relativamente grande Porque si no Es muy poco probable Que se te haga algo muy viral ¿Sabes? Es poco probable Que se te haga Y además no tienes credibilidad MrBeast si tiene credibilidad O yo tengo credibilidad Pero Un random Que tiene 6 seguidores No tiene credibilidad Y la gente no tiene por qué creerse Que vaya a regalar 20 iPhones ¿Sabes? Entonces Es un poco eso La Switch de Falke Falke que me coja la de la polla El gordo de mierda Y el pesado ¿Vale? La Switch de Falke Que me coma la polla el gordo ¿Vale? Que me coma la polla el gordo De Falke Ya se la daré Cuando a mí me salgan los cojones El gordo de mierda ¿Vale? Muy worth it Buena estrategia de MrBeast Aquí Fumando porros El hijo de perra Increíble esta noticia Tíos De verdad O sea Hasta que lo ves No te das cuenta Tíos De la suerte que tienes Por eso es bueno viajar Tío Y aún así Tampoco te das mucho cuenta Atentos Están metiéndole Vamos a ir ya con el main stage Del día de hoy Le están metiendo Una funada De mil pares de cojones Al Racing Por esto Hay un niño aquí En la puerta del bus Y todos pasaron del niño Tío Joder tío Qué mal A lo mejor Vosotros queréis que no se habrán dado cuenta Joder Es difícil no darse cuenta De un chaval que está de azul No darle un choque Un choque de manos Tío O un Yo qué sé Tío Yo soy muy Muy De hacer estas cosas Tío Pero no sé A lo mejor sale de mí Pero tío Yo veo un chavalín Que a mí me ven chavalines También Joder Y hostia Yo sé que les hace más ilusión Tío Y me ven y tal Y le digo ¿Qué pasa crack? Tal Un chaval de Hombre A lo mejor no tan joven como este Pero chavales de 13, 14, 15 años Sabes Que también son chavalines Y les hace ilusión Hostia Yo qué sé Hostia tío Entiendo un poco la funada Entiendo un poco la funada Porque al fin y al cabo Solo les saluda este chaval Todos los demás No les saludan O sea Les sonríen y tal Pero Hostia tío Yo qué sé También te digo Estás en Antes de un partido Seguramente o tal Entiendo que estés concentrado Y Lo puedo entender Pero es cierto que Coño Un chavalín Además No es un grupo grande de chavalines Porque otra cosa es que haya 20 chavalines Si hay 20 chavalines Lo siento mucho Pero tengo ganas de tumbarme En la cama Estoy cansado Vengo de un viaje Lo puedo entender Pero Un chaval Solo uno Solo un chaval Que ha venido con el padre A sacarse una foto Porque le hace ilusión Estar con vosotros Porque sois sus ídolos Hostia tío Yo Siendo solo un chavalín Es cierto que me choca el vídeo O sea Me choca un poco el vídeo Pero a ver No creo que el chaval Pida chocar la mano o algo Pero piensa que a la gente Le da vergüenza Tiene que salir de ti Aunque a veces quede mal Yo por ejemplo Intento darme cuenta De cuando la gente Me está mirando Aunque no Aunque intento no emparanoyarme Sobre todo con la gente joven Si un tío de 30 años O una tía de 30 años Que me pasa todo el puto rato Yo estoy por la calle Y me pasa todo el rato Que me están mirando Porque saben quien soy Pero no me dicen nada Porque les da vergüenza Y a mi me da igual Puedes venirme a molestar Que no me molesta De verdad No pasa nada Pero Yo entiendo que a la gente Le da corte Y sobre todo cuando eres Un chavalín Y con los chavalines Hay que ser empático Al chavalín tío Le hace muchísima más ilusión Que al chaval de 30 años Mucha más Y tienes que tener la empatía Y a lo mejor el chaval No te conoce Simplemente te está viendo Porque tienes coleta Y te está mirando a la coleta Pero Hay que Hay que hacer ese ejercicio Tío Yo intento hacerlo A veces no me doy cuenta Pero intento hacerlo De verdad A la gente le hace mucha ilusión Hostia Le hace mucha mucha ilusión Mira el que baila en Eurovisión Exacto Ahí tienes un muy buen ejemplo Claro Tú eres de esos Que te acercas a un hombre Para que Se saque una foto contigo Porque te mira Y te dicen que no saben Quien eres No Me pasó una vez Esta anécdota ya os la conté Me pasó una vez Cuando estaba empezando A ser bastante famoso Me estaba Hace dos años o así Me estaba empezando A acostumbrar a que Entrase en cualquier sitio Y que todo el mundo Me estuviese mirando Y no todo el mundo Pero la mayoría De la gente de 20 o 30 años Me mira todo el rato Y de 40 Me miran mucho Todo el rato Porque Hay muchos que no saben Quien soy Pero saben quien soy En plan Hostia Este salió alguna vez en la tele O lo he visto por ahí En Twitch O en algún TikTok o tal Sabes En plan Hostia este es famoso No se quien es Pero es famoso Y entonces pues te miran Te miran y hablan Tú los ves Porque Veo que la novia Le da dos golpes al novio Y dice Mira idiota Mira Y el novio Oh tal O sea yo lo veo Yo lo veo Joder Porque yo tengo ojos Joder No soy gilipollas Yo Ayer mismo estaba en el aeropuerto Y me pasa todo el puto rato De gente De amigos Mira mira Que es ese Joder Y algunos pues Tienen la valentía O algunas Tienen la valentía De De venirme a pedir algo Y otros no Simplemente pues tal O me saluda aquí Dicen Hey grande Tío Lo que sea Es así Me pasa todo el rato Y es muy bonito Yo lo disfruto Y a mi me da igual Es divertido Pero los niños a veces Están muy cortados Tío Generalmente son muy echados Para adelante De hecho algunos Son unos sinvergüenzas Pero Pero generalmente También están cortados Es 50-50 Es bastante 50-50 Y hay que tener esa empatía Aunque quedes mal Yo les conté aquí a la gente La La anécdota De que el otro día Estaba en un En un ultramarino O algo así En un Lococopia de estos Y yo estaba viendo Que un chaval me estaba Yo entré Y yo vi que el chaval Me estaba mirando todo el rato O sea Yo que sé Y yo estaba empezando a ser famoso Porque me doy cuenta De que la gente me mira mucho En la calle y tal Y es normal Entonces hace dos años O así Entonces claro Yo cuando Me fui y pillé algo No sé si me acuerdo Que pillé una Coca-Cola O algo así Un agua Pagué y me fui Y yo vi que el chaval Me estaba mirando todo el rato Y le dije Sí, sí que soy yo tío Encantado Y le di la mano Y el chaval me dio la mano Y me dijo Perdón Es que no sé quién eres Humbled Me dejó Humbled La verdad Me dejó totalmente Humbled Me hizo una curita de humildad El chaval Y era en serio No sabía quién era Claro Yo estoy acostumbrado Todo el rato a hacer lo mismo Que es decir Sí, soy yo Porque voy sin gafas Y tal Y a veces la gente Le cuesta reconocerme Y le abro directamente Diciendo Sí, soy yo El número uno De Rillen Lesovlof A Mercy Lesgoz El mejor de todos los tiempos Soy yo, sí Yo abro así La conversación Literal La abro así Y claro Pues me pasó eso El otro día Me pasó eso El otro día Literalmente El White Dude Who Mira Como me hagas tú El White Dude Who Me cago en tu madre ¿Vale? Dios Un retrasado de mierda Gordo Y Y es cierto Me pasó Me jambleó La verdad El chaval Me jambleó Pero sigo haciéndolo Me la pela Me quedé durante un tiempo Sin hacerlo De la cura de humildad Que me metió ese chaval Pero Como el 99% De las veces Acierto Pues lo hago Porque sé que estoy rompiendo Una barrera de hielo Que a la otra persona No iba a ser capaz de romper Es así, tío O sea, la rompo y le digo Soy yo, tío Tía, es Es algo muy común, tío Es algo muy, muy común Como te voy a decir Y usted sería No lo harías Lo primero que harías Es mojarte Mojarte el chakras Gordo de mierda Eso es lo que harías Falke, mentiroso Falke, mentiroso Te mojarías hasta el chakras Si me vieses Eso es lo que te pasaría Gordo de mierda Sí, 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 sí Sí que lo harías Gordo, beso Sí, sí Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Os hacéis todos muy Los valientes Pero sois gordos Y muy malos Y tontos Ya lo sé Está mal o está bien Lo del tal Bueno, aquí ponen Un ejemplo de De, de Mourinho, ¿no? Que es literalmente yo Si me fotas un grupo de chavales Pero yo les escupiría también ¿Qué? 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 El chaval no se da cuenta De quien le está saludando Mira Es José Es José Claro, porque no se da cuenta Espérate Es José Es el gordo de José Hostia, pues sí Es José A ver, es normal Pero también es una situación distinta O sea Una cosa es entrar aquí Joder Y otra cosa es estar aquí Aunque Está Entiendo la funada La entiendo Al fin y al cabo Los chavalines Joder, le hace ilusión Hostia Yo que sé No cuesta nada Es un momentito Es cierto que Yo, yo tengo que deciros Que lo que más molesta ¿Sabéis lo que es? Que la gente venga A pedirme una foto Y que no tenga La cámara preparada Y que cuando la saca Pongan el vídeo Eso es Probablemente lo más molesto De, sobre todo Borrachos De estar yo colocado Por ahí por la noche Tío Me viene un grupo De tres tías Me dice Ah, una moto Yo que no sé qué No sé qué Tal Tal Saca el móvil Pone el móvil No tiene la puta cámara puesta Lo pone Le da Ay, perdona Que está en vídeo Y es Y es en plan Joder Las putas borrachas estas Y así todo el rato Me pasa mucho Eso es lo que más molesta Yo creo Lo que más molesta Es eso De tal Pero comió un por qué Tres tías Ah, bueno, claro Sí, que es verdad Que el 20% de mi evidencia No son mujeres, chicos Es verdad Las mujeres Lo he dicho muchas veces Son mucho más valientes Que los hombres Para esas cosas Por la noche Probablemente la mitad De las personas Que me pidan fotos Son tías Son mucho más valientes Es que los tíos Y solamente un 20% De mi audiencia Son mujeres Son mucho más valientes Los tíos son más cortados Están por la noche Y están más cortados Las tías son más valientes Se toman dos copas Y dicen Me cago un día Le voy a pedir una foto a Xocas Sí Es así 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 Ramón Mirad Lo he visto por aquí Mirad Miradlo Ramón viniendo Para pedir una foto El gordo de mierda Vendría así ¡Hola Xoca! ¡Una foto! ¡Xoca! ¡Soy Ramón! ¡Una foto! ¡No! Ese sería Ramón El gordo de Ramón Literalmente Ramón ¿Habéis visto alguna vez Una foto de Ramón En la vida real? Es una pelota vasca La pelota vasca no Porque es pequeña Así que es duro Como una pelota vasca Sobre todo Me refiero En cuanto a la redondez El gordo de Ramón ¡No lo pongas El pepo iron Que es verdad Gordo de mierda! Dios Más por aquí Oye Esto es ¿Alguien me puede confirmar Que esto sea verdad? Hoy 32.000 mujeres Han participado En la carrera de la mujer En Madrid Y el premio a la ganadora Ha sido una Thermomix Lamentable Esto ¿Alguien me puede confirmar Por favor Que esto es verdad? Porque si esto es verdad Me parece Me parece Además El día de la madre Esto fue ayer No me No me puedo creer Que esto sea cierto Necesito más fuentes ¿Alguien me puede pasar A otra fuente Para confirmarme Que esto es verdad? Esto es 100% verídico Salió esto en las noticias No me puedo creer Que alguien haya creído Que esto era conveniente El día de la madre O sea Me parece Me parece Demencial La verdad Polémica Por un robot de cocina Como regalo De la carrera de la mujer Igualdad denuncia El machismo Igualdad denuncia El machismo Por los obsequios Entregados en la prueba Y los organizadores Dejan claro Que no tienen Nos llamamos A ver A ver A ver A ver A ver Puedes simplemente Haber regalado eso Porque les salió De los cojones La cosa es Que hay mil cosas Que puedes regalar Que quede mucho mejor Porque tú No le harías ese regalo A un tío Si fuese una carrera Mixta O si fuese una carrera De hombres Es que ese es el rollo Si quieres hacer un regalo Haz un regalo Que valga para todo el mundo Y luego que lo use A quien le salga De los cojones De la familia A lo mejor Si regalas Una canasta de básquet Pues probablemente Le vaya a gustar Más a tías Que a tíos Y si regalas Pues yo que cojones Un sujetador Pues probablemente Lo vayan a llevar Más tías que tíos O no Pero es más probable En cualquier caso Haz algo que sea Pues más Unisex Y haz algo Que estigmatice menos Joder No es tan difícil Coño No es tan difícil Por dios Es que a quien Se le habrá ocurrido Esta puta mierda Que de verdad De verdad colega Que luego no es para tanto Es cierto que no es para tanto Pero Tío Está feo Joder Está feo Está feo No deben hacer estas cosas Tío Yo de verdad No cuesta tanto No cuesta tanto Tío No cuesta tanto O sea Regala un puto microondas Y ya está Tío O regala un Digo si quieres regalar algo De la cocina O si quieres regalar algo De otro lado Pues regala Pues yo que sé Un sillón O regala Lo que te saca los cojones Una mesa de ping pong Tío Que valen 100 pavos Pero no regales Un Una puto robot de cocina Tío O sea Es lo mismo No No es lo mismo Joder Un microondas No es lo mismo O una nevera O otro objeto Tío Un robot de cocina No es lo mismo Tío Puedes regalar Otras cosas de la cocina Que no sean lo mismo Desde luego Que no lo es Desde luego Que no lo es O puedes regalar Otra cosa Puedes regalar Otra cosa En vez de regalar Algo de la cocina Regala de otro sitio Tío Cualquier espacio De la casa Tío Regala pues Lo que te acabo de decir Un puto sillón Puedes regalar Regala una puta televisión Tío De 300 pavos Una televisión de 300 pavos Está de puta madre Tío Que no es lo que No es cuestión De lo que cueste de dinero Puedes regalar una cafetera También Por ejemplo Una cafetera buena Puedes regalar una Lo que sea Tío Pero otra cosa Hay cosas de la cocina Que no son Tan Que quedan tan mal Como eso ¿Sabes? O sea Simplemente Le puede regalar El Zelda Tears of Kingdom También Exacto Correcto Correcto Yo creo que No es porque Tenga que ser Fuera de la cocina Es que podría regalar Otra cosa Si le regalas Una puta sartén Colega Yo creo que Queda mal La verdad Queda bastante mal Vamos a ver ¡Hostias! A ver Espérate Espérate Que puede Que haya Plotwist Espérate Que puede Que haya Plotwist Central Lechera Asturiana Comunicado Sobre la polémica Generada por un regalo Del patrocinador A la ganadora De la carrera Desde la organización De la carrera De la mujer Queremos aclarar Y puntualizar Una información Que ha circulado Por algunos medios De comunicación Y redes sociales En primer lugar El Ayuntamiento de Madrid No es el organizador De la carrera No da los premios Ni los regalos A los participantes Los regalos Los ofrecen los patrocinadores De la propia prueba En este caso El robot de cocina No era un premio Era un regalo Como otros tantos Que los patrocinadores Han dado Tras la prueba Cuidado La organización El único premio Que entrega Son los trofeos No será Otra trama Del ministerio De igualdad Para victimizar Situaciones Porque a mi Ya me la han hecho Y la hacen Constantemente Cuidado Porque a mi Me encanta Darle visibilidad A casos de machismo Pero no Del ministerio De igualdad La verdad En segundo lugar La carrera de la mujer Que ha cumplido 19 ediciones En 2023 Tiene desde hace años Una política restrictiva Sobre las marcas Que pueden asociarse Con la carrera Siendo excluidas Todas aquellas Que se relacionan Con sexo Política Religión O aquellas Que puedan generar Cualquier tipo de adicción Que afecte a la salud Alcohol Tabaco Juego Lo cual me parece De puta madre Estamos absolutamente Concienciados Desde luego En la leche Asturiana Lo están Estamos absolutamente Concienciados Por la lucha Y erradicación De cualquier estereotipo Sexista Y por eso Continuamente Hacemos un ejercicio Casi de autocensura Diario Para evitar cualquier Regalo que demos O marca Que eros patocine Que pueda generar Comentarios negativos En cualquier sentido En el caso de Madrid Una de las marcas Patocinadores Ha regalado a la ganadora Un robot de cocina De alto valor económico Alineado con nuestro Concepto de promover Valores saludables En los hábitos deportivos Nutricionales De las mujeres Promover una nutrición Sana y el ejercicio Físico Son objetivos Totalmente primordiales Para la carrera De la mujer Con este producto Hombres y mujeres Pueden cocinar Alimentos no procesados En menos tiempo De una manera más sencilla Que importante Que importante Es tener el contexto De las cosas Y no ver directamente Lo que te pueda Espetar en la cara El ministerio de igualdad Que importante es hacerlo Bueno Desde luego Con las campañas que hacen Ya se nota Que se les ve el plumero Vamos Pero igualmente Que importante es Ver las dos Caras de la modera De la moneda Que importante es Tío Entendemos que Visto desde una perspectiva Sesgada Pueda generar Pueda generar Cierta controversia Y pedimos disculpas Si ha sido Si alguna mujer Se haya podido sentir objetiva Pero es un producto Que consideramos Que no tiene carácter sexista Y que es ideal Para cualquier persona deportista Que quiere mejorar Sus hábitos nutricionales En cualquier caso Aceptarnos las críticas Retiramos nuestras Reiteramos nuestras disculpas Si alguien se ha sentido ofendido Y nos comprometemos A tomar las medidas Para evitar esta polémica En el futuro No, no tiene nada que ver Si no lo dan al ganador Sino que es un regalo Del patrocinador Esto no tiene nada que ver Porque nos lo estaban pintando Como el premio A la ganadora El premio A la ganadora Esto no es un premio A la ganadora Esto es un regalo De uno de los patrocinadores De la carrera Que es algo Bastante distinto Bastante distinto O sea, no tiene Nada que ver Vamos Y un robot De mil pavos Que está bien En cualquier caso Después de la carrera Se dice una encuesta Bueno, esto ya Da un poco igual Pero cuidado Es un Un muy buen añadido A lo que acabamos de leer Muy buen añadido En cualquier caso Es cierto que yo lo evitaría Es cierto que yo lo evitaría Yo si por lo menos Fuese patrocinador Coño, Central Echera Asturiana O cualquier otro patrocinador Puede regalar un montón de movidas Que no tengan por qué ser eso Y ya está Y te evitas problemas Porque es cierto que Se puede malinterpretar El mensaje Es muy malinterpretable Es cierto Pero bueno También sabemos que El Ministerio de Igualdad Ya sabemos de qué pie coger Lo ha demostrado muchas veces Con sus campañas publicitarias No solo la mía Sino en general Cuando ha cogido modelos Y les ha puesto piernas A personas que tenían Que no tenían piernas Cuando han cogido A una persona negra Y la han puesto blanca Porque les ha salido los cojones Le han cortado el pelo Como les ha gustado Le han pegado Pelos de sobaco A gente que tenía Los pelos Que estaba depilada O sea Ya sabemos cómo funciona El Ministerio Condiciona las cosas Cómo les sale a ellas Del coño Y a tomar por culo Y aquí Hacemos cada uno Lo que nos sale de los cojones Con tal de defender Lo que a nosotros Nos sale de los cojones Ya sabemos un poco Cómo funciona Pero en cualquier caso Sí que es cierto Que este tipo de cosas Se pueden evitar Yo obviamente Nunca voy a estar Con ese Ministerio Porque da asco Pero es cierto Que siempre estará En favor de la igualdad Y seguiré defendiendo Los derechos y libertades De las mujeres A cada paso que dé Como lo llevo haciendo Toda mi vida Y eso no va a cambiar nunca Porque bueno Ese grupo social No defiende los derechos De las mujeres Ese grupo Defiende la supremacía Y el suporte De chiringuitos Para seguir viviendo Del cuento Como llevan haciendo Mucho tiempo Y como lo seguirán haciendo Pues hasta que O cambiemos de gobierno O hasta que alguien Les plante cara Porque la verdad Es que es una vergüenza Lo que hacen con las mujeres Y utilizar algo tan noble Y tan importante Como los derechos Y libertades de las mujeres Para ganar dinero Y para poder Vivir de coco Del Estado Pues es un poquito Es un poquito Vergonzoso Y sobre todo Utilizar las mujeres Como arma Y ponerles Pegarles Pelos en el sobaco Porque bueno Ahora la mujer moderna Que yo defiendo Pues no puede depilarse Y cuidarse Y maquillarse Como a ella le salga Del coño Es una puta vergüenza Pero bueno De esto ya hemos hablado Muchas veces Y tampoco quiero perder el tiempo Yo voy a defender la igualdad A cada paso que dé Y lo voy a hacer De la manera de verdad Que la hacen Los hombres y mujeres reales Que están fuera de Twitter Y que están fuera de los chiringuitos Que están currando Cada puto día Y representando Los valores correctos Así que por mi parte Ya sabéis como Como va a seguir funcionando esto Muchas gracias Kaquito Muchas gracias a Jumita también Muchas gracias a Lorenz A Ignach Muchas gracias a Ergonzo A Polichester A Clefas Muchas gracias a todos los que Apoyáis el stream A todos y todas Las que apoyáis el stream Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Muchas gracias Lo agradezco mucho Muchas muchas gracias Vale Siguiente tema que tenemos por aquí Es que Bueno Esta es una noticia que he leído Y que no sé hasta que punto es cierta Porque de momento son rumores Y es que Yo ya estaba un poco ilusionado Con que Leo Volviese al Barça Y parece Que Messi Jugará en Arabia Saudí Exclusiva del chiringuito Y Marsa Llorente El argentino Aceptará La propuesta De Al-Hilal Busquets También aceptará Una oferta Por dos temporadas Del club árabe Y Jordi Alba Irá Si acuerda La rescisión Con el Barça Nos vamos a quedar sin Leo Al-Hilal Al-Hilal No es El mismo equipo Que el de Cristiano El de Cristiano Es Al-Hazir Si no me equivoco ¿Verdad? Porque no tengo Ni puta idea Porque tengo un puto lío Con eso Es el rival Directo Es Al-Nasar Nacer O como se pronuncia O sea Este es el rival Directo Si esto Llega a pasar Van a tener Un Messi Contra Cristiano El año que viene No me lo puedo Creer Que vayan a montar Esa liga allí No me puedo Creer Que tengan Tanto dinero Para hacer algo así No te fíes Es el chiringuito Ya Pero como Predicción O como posible Suceso Wow Que puta movida ¿No? Que putísima movida Que esto Pueda llegar a pasar No se sabe aún Efectivamente Pero Wow Tiene cero credibilidad Es fake Es fake A ver A ver Lionel Messi Jugará en el Al Gilal El 10 Aceptó la oferta De 300 millones Se espera A que también Se sumen Jordi Alba Y Sergio Busquets Leo Messi No resolvió Su futuro No aceptó Ninguna oferta Todavía Hoy volvió A entrenarse En PSG Hace semanas Que su prioridad Es seguir en Europa A ver Existe la posibilidad De que Messi Vaya para allá A competir con Cristiano No creo que eso sea Entre sus planes No lo creo Pero puede pasar La realidad Es que puede pasar Podría pasar Quiere pegar el último atraco Y irse Pero Yo me He visto muy viable Que vuelva al Barça Yo lo he visto muy viable Y me encantaría La verdad Verlo terminar en el Barça Sería muy bonito Sería muy bonito Verlo terminar en el Barça Tú que eres rico Nos puedes explicar Cuál es el point De querer ganar Más y más dinero Cuando ya tienes tantísimo A ver Yo no soy Ni la centésima parte De lo rico que es Messi Porque yo he ganado Algunos millones Pocos Un par de ellos Pero Messi ha ganado Centenares Entonces Aunque yo tenga mucho dinero Es cierto que aún hay Un bracket Más Yo estoy en el penúltimo bracket Él está en el último O sea Yo soy rico Él es totalmente rico O yo soy rico Pero él es muy rico ¿No? O como lo quieras llamar Porque él ha ganado Pues cien, doscientas, trescientas veces Lo que he ganado yo Y eso que yo he ganado mucho Pero Mira Yo te voy a decir algo Creo Que el ritmo de vida Que tiene este tipo de gente Es muy alto Lo que para ti son dos mil euros Para ellos son doscientos mil ¿Entiendes? Y si tú gastas dos mil euros al mes Él gasta doscientos mil euros al mes Entonces Si tú gastas doscientos mil euros al mes Quiere decir que gastas dos millones cuatrocientos mil euros al año Solamente sin darte muchos caprichos Sino con tu vida diaria Te gastas dos, tres millones al año Por lo tanto Para vivir diez años Necesitas veinte o treinta millones Y para vivir cincuenta años Necesitarías ciento cincuenta, doscientos millones Por lo tanto Yo entiendo que ellos necesiten mucho dinero para vivir Porque si él tiene un nivel de vida de doscientos mil Su pareja tendrá uno de cien mil O de ciento cincuenta mil O de doscientos mil también Y su hijo va a tener uno de cincuenta mil O treinta mil O veinte mil O el que tenga Entonces en total Seguramente vayan a gastarse mucho dinero Y por lo tanto Tienes un nivel de vida muy muy alto Entonces Lo que para ti es tener cien mil euros Que quiere decir Pues poder vivir sin trabajar Diez años Que seguramente lo fuese Para la mayoría de los que estáis aquí O más O menos No lo sé No sé cuánto gastáis Para él lo es Veinte o doscientos mil Millones ¿Entiendes? Entonces Ese es el punto El punto es que Tú puedes ir encareciendo la vida Lo que tú quieras Porque hay cosas para ricos En todas partes Y yo lo he vivido Yo he vivido Ir a un restaurante Y que me cobren Por un huevo de codorniz Con no sé qué Cuarenta pavos Porque hay gente que lo paga Y yo particularmente Lo he pagado Pero no lo No creo que lo vaya a volver a hacer O puede que lo vuelva a hacer Porque me da igual Porque yo no miro El ticket Cuando pago ¿Entiendes? Yo estoy en ese punto Entonces Me da igual Y a él también le da igual ¿Entendéis? Por lo tanto Cuando tienes ese nivel de vida Te viene bien el dinero No tiene más Simplemente O sea No hay límite No hay límite Porque puedes seguir pushando infinito Totalmente infinito Puedes comprarte una puta isla Puedes comprarte un trozo de la luna Puedes comprarte Lo que quieras Y puedes seguir gastando Y gastando Y gastando Entonces Pues ese es un poco ¿No? Shogas Voy a montar un restaurante Te voy a salvar 10k Por un bocata Tipo Subway Eso no va a pasar ¿Sabes por qué? Bruni Porque no existen No existen Restaurantes En los que tú quepas O sea No lo podrías regentar Podrías contratar A gente que lo regentrase Pero tampoco tienes Tanto dinero Como para hacerlo Y no hay puertas Tan grandes O sea que no Tú no podrías llevar Ese restaurante Bruni Así que no me tengo Ni siquiera que preocupar ¿Vale? Pedazo de obelisco No cabe de tanto músculo Que tiene Sí, músculo sí Lo tiene en los huevos gordos Que tiene Que los tiene igual de gordos Que las chichas El muy obeso Eso sí Ya No No lo sé No lo sabemos De momento Pero Ojalá se quede en Barcelona Hombre Sería bonito que 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 el MESAS Terminase En casa Ojalá Ojalá lo haga Simplemente quería comentar Una noticia Para que estéis informados Bien Le han metido Una pedazo de funada A G2 También Y os preguntaréis ¿Por qué? G2 Se enfrenta A una reacción Violenta Bueno, más que una reacción Violenta Un Una sacudida En contra O un Rollback O un Backslash No sé cómo traducirlo Un 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 mal recibimiento O una contraparte Por El nuevo Patrocinador De CSGO Que es Money Esi Una página De gambling ¿Por qué? Perdón No, no Y hacer de Money Esi Que es un jugador El rostro de la promoción Nada más cumplir 18 años El caso G2 Acaba de aliarse Con una empresa De cajas De counter Las típicas Que tiene Stacks O que tiene esta gente O O O Ricoy O esta peña Que juegan a cajas ¿No? El juego este de las cajas Este que Que es como que Que es una ruleta O algo así No sé exactamente cómo funciona Porque no lo he probado nunca Pero lo he visto ¿No? La típica página De gambling De cajas ¿No? G2 Se ha unido A una de estas páginas ¿Vale? Como principal patrocinadora Y han puesto A un chaval Que justo acaba De cumplir 18 años Jugador de CSGO Supongo Como protagonista Del anuncio Atended Es Skin Club No, no Es otra marca Una más Level 18 Solo skins Muy grandes ¿No? ¡Gracias! Ese cuchillo no me tocó a mí, eh Eh Rare L Por parte de G2, eh Rare L, yo creo Últimamente G2 Fuma de vez en cuando palacios, eh O sea, yo creo Que es un mal take Yo, a mí ya sabéis que el tema del Gambling tal, pues yo que sé Tío, o sea, yo entiendo que haya Gambling, lo entiendo Entiendo que el Gambling también da Mucho dinero, no creo que una Eh, una compañía como que Dos o ninguna de ellas debiese soportearlo Pero entiendo que puedan recibir dinero Del Gambling, igual que si te vas a streamear A Kik, tú puedes, tienes la opción De streamear Gambling en Kik, o puedes Tener la opción de streamear en Kik Kik es una empresa en la que Eh, la mayor parte del dinero viene del Gambling Es cierto, porque viene de stake Pero bueno, tú no haces Gambling Entonces, pues bueno Eh, bueno Bueno O sea, bueno El caso es que esto es distinto Esto es promover el Gambling Con un chaval recién cumplidos Los 18 años Buah, es un take jodidillo Yo creo, eh Es un take bastante jodidillo In my opinion ¿Has visto esto de Alistair? Alistair es el de Rust Change is coming Lo vi, lo vi Es del otro día, ¿no? Del 3 de mayo En el Rust, eh Atentos Que guapo, eh Que guapo, chaval Va a haber cosas No sabéis lo que viene En la serie No podéis imaginaros lo que viene No os lo podéis ni imaginar Los eventos Es que no, no puedo deciros nada Pero Es increíble, de verdad Ojalá Es que no quiero liquear nada Porque quiero que la gente diga No puede ser Esto es real Lo es Lo es, lo es Va a ser la puta guerra Va a ser la puta guerra Dilo y mándame invite ya No le voy a mandar invite a Bacchis No le voy a mandar el invite a Bacchis No sé si lo invitaré Es que está muy lleno además Ya la serie He invitado ayer a ciento y pico personas Y a Bacchis no lo he invitado ¿Por qué? Porque no me ha apetecido Lo invitaré en un futuro Puede A lo mejor no No lo sé Puede que no lo invite Bueno, se intentó ¡No te hagas la víctima, gordo de mierda! Dios Eh... ¿Mal take o buen take por parte de G2? ¿Creéis que está bien que Promocionen camp... Casas de... 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 Cajas de CSGO ¿Creéis que está bien y que da igual? O sea, ¿qué más da? ¿O creéis que está mal? Es L, ¿no? Yo también lo veo como una L La verdad Yo también lo veo como una L Yo no creo que sea bueno que hagan eso La verdad Se normaliza mucho Está bien que alguien se juegue unas cajas o tal Está bien Pero... Patrocinarlo y normalizarlo Creo que no está bien Es decir, yo no aceptaría nunca dinero Por abrir cajas de CSGO Por parte de Valve Si las he abierto Pues bueno, me he perdido mi dinero Y todo el mundo lo ha visto como lo he perdido Ya está He mandado ese mensaje Y aunque lo hubiese ganado Da igual Es una... Siempre está mal hacerlo, ¿no? Pero bueno, es mi puto dinero Y hago lo que me sale a los cojones Pero no estoy ganando dinero de la empresa, ¿no? O sea, el punto es Que no te esponsoricen Tú puedes tener un mal hábito Yo, por ejemplo, voy a casinos De vez en cuando Yo lo digo abiertamente Yo lo hago Pero yo puedo hacerlo Yo no me grabo haciendo Y diciéndose ¡Ey! Con el código ELSHOCAS Tienes un 10% de descuento No Yo voy a mi tiempo libre Y yo puedo apostar algo de dinero Cuando a mí me apetece Porque es mi dinero Yo siempre apuesto poco dinero Porque yo soy responsable Entonces yo puedo hacerlo Tú no Yo sí puedo Tú no Son cosas totalmente distintas Y porque yo sé que voy con un dinero Que puedo perder Entonces Es diferente No está bien que Que se normalice esto No se debería normalizar Está mal Y además Yo no gano dinero del casino Que es lo más importante Yo no gano dinero del casino El casino no me paga por jugar Ese es el punto Ese es el punto Podría haber ganado más dinero Del que os podríais imaginar Haciendo eso Entonces Una cosa es Irte a Kik A streamear Te vas Streameas en Kik Vale No hay ningún problema Otra cosa es streamear gambling Tal Yo creo que son cosas distintas Para mí es loss Para mí es una loss Por parte de G2 Para mí es una loss En my opinion Es una loss Siguiente tema Drama Con el tema de los salarios De la Kings League Declaraciones de Llanar Romero Sobre los sueldos Pongo en contexto Ha habido una pequeña revolución En la Kings League Con el tema de los salarios Porque Parece ser que Piqué En una fiesta Dijo que los salarios De la Kings League De los jugadores Iban a subir Y al final no subieron Se quedaron como el año pasado Como el split pasado Ha habido una revolución De mil pares de cojones Porque parece que los jugadores Quieren cobrar más Y este es el take De Gerard Romero ¿Sabes de los sueldos De la Kings? He visto un poco de jaleo A ver Aquí el jaleo Lo han empezado Pues algunos futbolistas Hoy han recibido Los futbolistas Los contratos Y en esos contratos Ponen que se les mantiene El sueldo del primer split No hay más No hay más Que esa situación Gerard Piqué Dijo En una fiesta En un contexto Diferente Que se les subiría Pero no se les dijo Cuando se les subiría El El La ficha Se les dijo Que les subiría Se les subiría Pero no se dijo Cuando Y tú callarte La puta boca Me gusta La ficha No se dijo Cuando se les subiría Entonces Yo voy a invitar A Bakis Pero no se sabe A qué serie A lo mejor Lo invito a jugar Una partida de Lolo Un día Y no lo invito A la serie Yo voy a invitar A Bakis Pero no se sabe A qué Algún problema Con esto Algún problema Con esto Han habido Algunos Futbolistas Pues que están liderando Algunos movimientos Se han encargado De Hacer ruido Para poner En todo caso Aquí ¿Qué pone En Steam? ¡Quita coño! ¡Menos de una hora! ¡Puede que se desbloquea A las 6! ¡Eh! ¡Menos de una hora! ¡Puede que se desbloquea A las 6! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sigamos! Lo que va a hacer Es Bueno la gente La liga En su momento Dará las explicaciones Que las tenga que dar Porque nadie Prometió Nadie Prometió Sí o sí ¿De acuerdo? Sí o sí Que esto iba a pasar Y de hecho La sensación que tenemos O sea Que el hombre jaca Se lava un poquito Las manos ¿No? El muy gordito ¡Se lava un poco Las manos ¡Lenar! A ver Al fin y al cabo Él ni pincha ni corta No eso es trabajo De la liga ¿Cuál es el salario Que están teniendo? Están creo que teniendo 75 pavos Por partido ¿Cuánto cobra Una persona De De segunda B Por ejemplo O un jugador De De segunda Yo creo que cobraron Un poco más Pero claro Es que esta gente No está al nivel De segunda Estará al nivel De segunda B Más o menos ¿Cuánto cobra Un jugador De segunda B Por partido Más o menos En tercera Cobran unos 500 pavos Al mes En tercera Son como de tercera Regional Ya vale Pero una Una pregunta O sea que cobrarán Como uno de tercera Regional ¿No? Vale Y una pregunta ¿No creéis que también Hay que tener en cuenta El pago De estar en la Kings League? Pregunto ¿No creéis que Yo Abogo porque Porque Por los Porque los Porque los jugadores Tengan sindicato O lo que les salga De la polla Y tal Pero Pero Somos conscientes De que solo ha habido Un split Y que esa gente Ha tenido una repercusión Que no le iban a tener En su vida Jugando en tercera O sea Eso yo creo que también Vale muchísimo dinero ¿No? O sea Yo si estuviese En la Kings League No me quejaría Por cobrar 300 o 400 euros De la Kings League Por ir a jugar Los partidos Y entrenar No me quejaría La verdad ¿Cuánto cobran al mes? 300, 400, 500 euros Yo no creo Que me quejase O sea Creo que quejase Está bien Porque hay que meterle Presión a Piqué Que para eso es rico Me parece de puta madre O sea Entiendo que lo hagan Pero Como empresario Que soy Yo Puede que les acabase Subiendo el sueldo Por supuesto A largo plazo Pero a corto plazo Creo que están teniendo Un beneficio muy muy grande ¿No? Por estar donde están ¿No? O no opináis lo mismo No lo sé Tío O sea Yo creo que Ahora mismo La mitad de los La mitad de los jugadores Son streamers Todos tienen un montón De viewers Todos tienen un montón De repercusión Están creciendo En todas sus redes sociales Instagram Twitter Twitch O sea Muchos de ellos Empiezan a tener Suscriptores 50 subs 100 subs Que parece una tontería Pero son 100 pavos 200 pavos Es decir Están empezando a tener algo Que no conseguirían Ni de coña En Tercera Ni en segunda B Me atrevería a decir Que ni hasta en segunda Aunque en segunda Cobrasen mucho más Aunque en segunda Se ganarían la vida Del fútbol De esto se ganarán También la vida Con esto puedes Compaginarlo Con un trabajo O sea Esto lo podrías Compaginar con un trabajo Perfectamente Porque no te quita Tantas horas Aunque entrenas 8 horas al día Es decir Yo creo que tienen Un pago muy muy grande Ya aparte Del de los partidos ¿No? Yo creo O sea No lo sé Algunos tienen 1000 viewers Y eso no se puede pagar Sin duda Tío Tener 1000 viewers Siendo un Don nadie Porque son Eran unos don nadie Tener 1000 viewers Me parece una barbaridad Que luego obviamente Si se ponen a jugar Al Dark and Darker No van a tener 1000 viewers Pero da igual Van a tener gente Ya tienen un punto De partida Para poder incluso Vivir del contenido O pueden Redirigir hacia El mundo del Entrenamiento El mundo del fútbol El mundo de Lo que sea Del fitness O sea Están abriendo Un montón de caminos Que no abrirían Jugando en tercera Desde luego Ni en segunda B O sea Yo como empresario Si fuese Piqué Les diría Mira Callaos la puta boca Y disfrutad De lo que estáis teniendo Es lo que les diría O sea Os estamos dando Una oportunidad De la hostia Disfrutadla Os subiremos los sueldos Por supuesto Pero más adelante Estáis teniendo Una oportunidad Que vamos Que ya le gustaría A miles y miles De personas Tener esta oportunidad De venir aquí A echar unas pachangas Y a pasarlo bien Y a disfrutar del fútbol Y ganar dinero Y encima ganar repercusión Creo que está muy bien Lo que tienen en la Kings League Creo que pedir en un segundo split Una subida de sueldo Me parece una barbaridad Otra cosa es que lo pidan En el cuarto split O en el quinto split Cuando ya esté todo bien establecido Lo entiendo Lo puedo entender Cuando ya la Kings League A lo mejor baja un poco de números Se estabilice más Se normalice todo mucho más Lo puedo entender Pero ahora mismo Ahora mismo están ganando Muchísimo más Del dinero que estén ganando Muchísimo más No son conscientes De lo que significa La repercusión Que están ganando Ni el dinero Que cuesta esa repercusión No son conscientes Entonces Si creen que tienen Que remunerarles más Ese es mi punto De vista empresarial Lo siento mucho En este caso Estoy a favor del empresario Suelo estar a favor Del trabajador Pero En este caso No Desde luego que no No sé O sea No sé Eh A mí me parece Que están teniendo Un sueño Están viviendo un sueño Yo no me quejaría Vamos Yo daría gracias Eso sí Me parece inteligente Ir ya peleando Por tener un salario Más alto Me parece bien Porque en un futuro Es cierto que A lo mejor cobrar un poco más Por partido Estaría bien Me parece bien Me parece correcto Pero Ir preparándolo Tampoco volverse muy loco Si no se les sube Porque No tenían por qué Con todo lo que están ganando Ya de por sí Vamos La propuesta de Ibai Llanos Para solucionar el problema Salarial de los jugadores Por lo tanto Repito Lo que hay que hacer Es regalar subs Regalar subs De Twitch O sea Ahora en serio Lo que hay que hacer Es coño Que esté permitido Que Que los Que los presidentes Puedan pagar Con el dinero De sus patrocinadores Un porcentaje A sus jugadores O sea Yo tengo por patrocinadores 100.000 euros al año Bueno pues De esos 100.000 euros al año Que la liga me permita Destinar un porcentaje A repartirlo En mejorar el sueldo De todos mis jugadores Por lo tanto Es que esto tiene dos problemas El primer problema que tiene Es que Volvería a crear Diferencias salariales Y eso se supone Que no es lo que está buscando La Kings League La Kings League Se supone que La gente se cambia de equipo Por espíritu Por escudería No te cambias de equipo Por motor No te cambias de equipo Por salario Se supone Que no están buscando eso Por lo tanto No creo que el plan De Ibai sea El correcto Y por otro lado Tampoco estoy de acuerdo Con Ibai En cuanto a que El porcentaje De patrocinadores Claro para Ibai Es fácil Porque Ibai es el puto Número uno Pero y el número 8 Cuantos patrocinadores tiene Y cuanto dinero gana De los mismos Porque yo creo Que habrá equipos De la Kings League Que no ganen dinero Sino que lo pierdan Te lo digo yo Y he hablado con presidentes Y sobre todo presidentas Y no es tan fácil Entonces claro Si eres Ibai Si porque eres el puto Número uno Y tienes 47 sponsors Pero si no eres Ibai Hostia Entonces igual No es tan fácil El quitar un trozo Del dinero Para destinarse A los salarios Porque claro Si Ibai Como es Ibai Crea un ambiente Mucho mejor Para el jugador Entonces todo el mundo Va a querer jugar con Ibai Nadie va a querer jugar Con X No voy a decir ningún nombre Claro es que Desde su posición Es fácil decir esto Pero yo creo que Ibai No se ha dado cuenta De que no todos los equipos Van tan bien como el suyo Sabes O sea No todo el mundo Es tan fuerte como él Sabes No todo el mundo Es tan fuerte como él Porque yo he hablado Con varias presidentas Porque me ha coincidido Ahora en los viajes Y las presidentas Están jodidas de pasta Bastante jodidas Bastante jodidas Y algún presidente También está bastante jodido Y algún Y bueno Más cosas que no os puedo contar Que no todo el mundo Le está dando dinero La Kings League Lo digo porque Bueno Están pasando cosas No es tan fácil Como Ay si Pues metemos No no Los jugadores Que no se quejen tanto Yo creo que Los jugadores Yo creo que están En una muy buena posición La verdad Y si se tienen que quejar Con alguien Que se quejen Con la puta liga Y que suelte más dinero Piqué Que creo que es ya Lo que están haciendo Pero aún así Yo creo que con la exposición Que están teniendo Este primer y segundo split Yo les dejaría Como el mismo salario Como empresario Yo es lo que haría Y eso que me caen todos muy bien Y ojalá ganen mucho más dinero Cuidado Pero yo creo que ahora mismo Ya están viendo mucho El beneficio de estar en la Kings League Si no que vuelvan a jugar a la tercera O a jugar pachangas con los amigos En el polideportivo De al lado de su casa Claro es que Joder tío Me cago en Dios Hostia ¿Cuántos jugadores darían Un brazo Por tener la oportunidad De estar brillando en la Kings League? Un jugador que sea bueno Y que dedique su vida En cuerpo y alma Ahí tiene la mayor oportunidad De brillar de su vida Es una barbaridad eso Es una barbaridad Oportunidades que probablemente No tendrían en muchos otros lugares Yo creo que Yo creo que tienen mucha suerte Yo no me quejaría demasiado alto La verdad O sea creo que tienen mucha mucha suerte El único punto Es que en su stream Él explicó De forma común Hacer un fondo Hacer un fondo Para que todos cobren igual Y la pasta venga De los patrocinios Él es más Él habló De que pondría la pasta Para que se hiciera ese efectivo Lo antes posible En su take Lo explica mucho más intenso Que ese clip Ah vale Entonces Ibai Lo que dijo fue Que entre todos los patrocinadores Se hiciese un fondo Para que todos los jugadores Cobrasen lo mismo Ah vale Entonces el take es correcto De Ibai Entonces está bien Lo que dice Ibai Entonces si que estoy de acuerdo Con él Vale vale Lo digo porque Claro es que los hijos De puta tío Corta los putos clips Tío Pensé que no se podría sacar De contexto algo así Colega Pero hasta Hasta Es que no sé si bloquear Los voy a bloquear Colega Universo Kingsley Te voy a bloquear Colega O sea te voy a bloquear No quiero No quiero fake news Tío de verdad O sea no entiendo Por qué cortas así el clip Si no está diciendo Lo que quieres decir Que putos retrasados De verdad Eh No entonces Ibai Estoy de acuerdo con él Entonces estoy de acuerdo con él No quiero volver a ver Ninguna noticia De esos payasos Eh Hola socas Estos son mis primeros beats Saludos desde Ecuador Quiero decirte que mucho siento Lo de tu abuelo Y te acompaño en el sentimiento Porque el cáncer me quitó a la mía Eh Peteravi tío Te mando un abrazo desde aquí Desde Madrid Desde España Mucha fuerza Siento muchísimo tu pérdida también Muchas gracias por Por tu Por tu Condolencia Y Y mucho ánimo Lo siento mucho tío Vivirá eternamente con nosotros Lo siento tío Mucho ánimo De verdad Eh No entonces estoy de acuerdo con Ibai Entonces sí Porque claro Yo estaba Yo estaba diciendo Me sorprende Me sorprende que Ibai haga un take como este Porque Joder suele ser bastante empático Y habría mostrado Poca empatía ahí ¿Sabes? O sea porque es en plan tío Claro Para ti es fácil tener patrocinios Pero claro O para mí Pero hay gente de ahí que no es tan fácil Entiendo O sea hay gente de ahí que Puede que vaya mucho más jodido de patrocinadores ¿Sabes? Entonces Hay que tener eso en cuenta Coño No todos No todos somos los putos números uno ¿Sabes? O los números tres Y los números cinco Hay gente ahí que es la número diecinueve ¿Sabes? Y al número diecinueve no le llueven los patros A mí sí O a Ibai A Ibai más que a mí Mucho más Pero al número diecinueve no ¿Sabes? Es que Es lo que hay O sea no No es tan sencillo ¿Sabes? ¡Nogueira! Muchas gracias por esas diez tío Muchas muchas gracias Espero que todo muy bien Y gracias por apoyar Con diez subs de regalo El stream Te lo agradezco mucho Muchas gracias Espero que todo muy bien Muchas muchas gracias Poco más Espero que lleguen a un acuerdo Aunque yo os digo Yo dejaría los jugadores como están Porque yo creo que les va muy bien Creo que tienen mucha suerte Y vamos Yo no tocaría eso Aunque puede que el siguiente split Sí Eso sí Se puede revisar Y subirlos un cinco por ciento Un diez por ciento Sí ¿Por qué no? Pero vamos Si no Ni de coña Mirad a quien tengo aquí Mirad a quien tengo aquí El gordo pelota Va a ser promoted De Team Eretics Academy A Team Black El gordo de las tetas grandes Lo ha hecho Yo confiaba plenamente En que lo iba a hacer Y lo ha hecho el gordo de las tetas grandes Lo ha hecho tío Estoy muy contento por él tío Estoy muy contento por él Me alegro mucho de que haya De que haya sido capaz de performar a máximo nivel Y de que lo hayan visto en el equipo Y que lo vayan a volver a poner en En el equipo de LEC La verdad Me hace mucha ilusión Y me alegro mucho por él La verdad Mucho, mucho, mucho Es algo que se hablaba hace meses Si se estampaban en los de LEC Iban a poner a Flaquez Pues me alegro mucho Pues me alegro Con los retrasados de mierda Y en los hijos de puta Por otro lado Este tío ¿Qué hacemos con este tío? ¿Qué hacemos con Carlitos? ¿Qué hacemos con este tío? ¿Qué hacemos con este señor? ¿Quiere ser el mejor tenista español de todos los tiempos? Y se la pela Lo tiene difícil, ¿eh? Pero quiere serlo este cabrón Quiere serlo este cabrón Se ha quemado el meme Pero si lo hace Carlitos me río Y tú te ríes también Y tú te ríes también Ahora vamos a empezar ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande! Lo ha conseguido el hijo de Remil, ¿eh? Lo ha conseguido, tío Lo ha conseguido ¡Wow! ¡Qué barbaridad, tío! Ha sido campeón aquí en Madrid La ha reventado ¡Lo iba a ir a ver! Por desgracia pasó lo que pasó Pero lo iba a ir a ver el domingo, tíos Me contactaron por ahí Para poder entrar A verlo Con una persona Y... Y... Y no pude por desgracia Pero lo iba a ir a ver el domingo, tíos Lo iba a ir a ver el domingo Me habían movido ahí una... Un puestecito Un puestecito Una pena, la verdad No haber podido verlo Pero... Pero... ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! Alabar a Carlitos Y al Nano más Bueno, yo al Nano Ya lo alabo bastante Vamos a jugar a WoW Hardcore Cuando salgan los servidores de WoW Hardcore Lo vamos a jugar, ¿vale? 100% Y yo, generalmente Puede que me haga un Hunter De risas Puede que sí Puede estar bien Y seguramente Cuando esté aquí en Zanderblatt La capital Tauren Eh... Y venga a vender cosas Y aprender skills Seguramente me encuentre A alguna persona de la guild Leveando Tranquilamente Y le vaya a pasar algo Como lo que le va a pasar aquí Al gordo de mierda de Vakis A la vaca obesa Mirad a Vakis ¿Lo veis ahí al fondo? Mirad ¿Veis ahí a Vakis? Miradlo Y yo pasaré Y seguiré andando Porque mi trabajo No es salvarle Mi trabajo es continuar Con mi aventura Ni más ni menos Eso es lo que pasará Si yo me encuentro Al gordo de mierda de Vakis Se caerá Seguramente por gordo Y nosotros continuaremos Con nuestra aventura Porque nosotros no estamos aquí Para tonterías Pregunta ¿Esto es cierto o es mentira? ¿Esto es cierto o es mentira? ¿Cuánto tiempo tenéis juntos? Tres años Vale Tres Bueno Casi tres A ver, saliendo dos Vale, pero casi tres Vale, vale Si ahora mismo Te ofrecieran Diez millones de euros ¿A qué me voy a dejarle? ¿Aceptarías o no? No No, porque para mí Lo que llevamos es O sea, llego en mi peor momento Y la verdad me ayuda mucho Y no cambiaría Lo que siento por Por el dinero, la verdad Perfecto ¿Tú lo cambiarías Por diez millones? Sí Porque Sí que ¿Estás diciendo verdad? Claro Tú me has puesto los cuernos En la discoteca con la Seila ¿Lo vas a decir? ¿Lo vas a decir en frente a la cámara? Hombre, no Pero si la sé Bueno, sí la cambiaría por diez millones Estoy flipando, la verdad ¿Cuánto tiempo tenéis juntos? Tres años Vaya chaz Vaya puto chaz este chaval Vaya puto chaz Hacía mucho tiempo Que no había un pedazo de chaz Como este tío O sea, este tío es Probablemente el mayor chaz De todo madre Wow Vaya puto chaz ¿Cómo que chaz? No lo entenderías Shokerspot Eh, no lo entenderías Lo siento, Pedro Lo siento Primero tienes que intentar Que en la foto principal Quepa tu puta cara ¿Vale? Para poder entender esto Primero tienes que conseguir Que tu cara quepa En la principal Gordo Que sí ¡No me pongas el pepo ahí ¡No, el imbécil! Dios ¿Creéis que esto es mentira? Yo creo que es mentira Es fake Vale Tres Bueno Casi tres A ver, saliendo dos Vale, pero casi tres Vale, vale Si ahora mismo Te ofrecieran Diez millones de euros ¿A qué me voy a dejarle? ¿Aceptarías o no? No No, porque para mí Lo que llevamos es O sea Llego en mi peor momento Y la verdad me ayuda mucho Y no cambiaría Es fake, yo creo Lo que siento por Por el dinero, la verdad Es fake Ya me acabé de comprar El piano ¡Ah! 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 a Esto no es broma lo que os voy a decir No me cabe el traje De lo gordo que me he puesto No me cabe el traje El traje de la velada No me cabe El del año pasado Esto no es broma Estamos a día 8 del 5 Tengo que adelgazar 5 kilos O sea que empiezo oficialmente la dieta Esto no es broma No me pienso comprar otro traje O sea, no me lo pienso comprar Eso no va a pasar O sea que De hoy Al día 1 tengo que bajar 5 kilos Hoy he comido Arroz con pollo Y ahora tengo que cenar algo De baja caloría ¿Vale? Voy a comprar hoy por la noche fruta Y voy a merendar todos los días fruta Para no tener tanta hambre a la cena No es broma No es broma Estos 25 días que quedan Voy a comer Bien, algún día me daré un caprichito Pero voy a llevar Estricto a rajatabla Una dieta No es broma No una dieta Pero voy a comer Pocas calorías ¿Vale? Yo ahora mismo tengo mazo hambre Mazo No te puedes imaginar cuánta Pero voy a intentar No cebarme a comida Mañana me compro unas mandarinas Y me riendo unas mandarinas Darkest Dungeon 2 Uh Añadir al carro Comprar para mí Continuar Comprado Volver a la tienda Biblioteca Darkest Dungeon 2 Uh Uh Se viene chicos Señoras y señores Se podría venir Gordos de mierda Se podría venir Gordos de mierda ¿Qué creéis entonces? ¿Qué es fake o qué no es fake? Yo creo que sí que es fake Yo creo que sí que es fake Yo creo que sí que es fake La verdad Eh ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos de cena? Hoy Hoy vamos a tener que pedir Hoy tengo que comerme una barrita O algo No puedo aguantar hasta las nueve Sin comer La velada es en julio Ya Pero da igual Tengo que ir bajando de peso Tengo que ir bajando de peso Pues un mes y medio Pero tengo que ir bajando de peso O sea Tengo que hacerlo Porque no quepo en el traje Joder No quepo en el traje No quepo No puedo comer ningún postre más No voy a comer nunca azúcar Nunca No puedo hacerlo Si no No quepo en el traje No me voy a comprar otro No quepo De verdad No quepo Si queréis os lo enseño Joder Si queréis os enseño Que no quepo Y pienso caber en el puto traje Tío Lo tengo por aquí Mirad Tengo el traje de la tintorería Mirad Tengo el traje Literalmente Limpito De la tintorería Vale Habría que plancharlo Pero Está de la tintorería Mirad No es broma Para eso Lo voy a enseñar Para que veáis que no es mentira Vale Bueno Esto sería un gallumbo muy grande Pero bueno Da igual Mirad 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 lo gordo que me he puesto ¿Se ve bien ahí? Mirad No me cabe ¿Se ve bien? Que aquí se ve demasiado Mirad Que aquí no lo veis Mirad Joder No sé cómo ponerme Para que lo veáis bien Mirad 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 lo que falta Pero falta Mazo O sea Llego como mucho Hasta aquí Se ve bien Es que no se ve muy bien Pero mirad Esta anilla Tiene que ir aquí Esto Tiene que ir aquí Mirad Todo lo que falta Colega Mirad Todo lo que falta O sea Tengo que bajar Yo No lo sé Pero voy a tener que bajar 5 kilos Por lo menos O sea He subido 5 o 6 kilos Desde el año pasado Tío Joder Es que debo de haber subido 5 o 6 kilos Tío Que puta burrada Es que me he puesto Como una peona O sea Me he puesto Como una peonza La verdad Pero joder Tan como una peonza Me he puesto Pues si me he puesto Si O sea Not gonna fucking lie Me he puesto Gordo Como una piñata Y me toca Y me toca los cojones La verdad O sea Me toca mucho los cojones Pero es lo que hay O sea No puedo hacer No puedo hacer nada más Que ahora Ponerme a dieta Ponerme a dieta Porque soy gordo Como un perro ¿Qué le voy a hacer? Gordo Como un pelotudo Buah Es que tengo encima La espalda empapada O sea No paro de sudar Tío O sea Soy literalmente Un gordo pelota Soy un gordo pelota Soy un gordo pelota Tío Soy un gordo pelotudo Tío Me cago en la madre Que me parió Guau Por fin se da cuenta Tú estás mucho más gordo ¡Imbécil! ¡Pues no te invito a la serie! Yo quiero pensar Que esto ha sido cierto Lo que quieras Pero yo entro en el pantalón Es mentira ¿Cabes en el pantalón? Claro Tú cabes en el pantalón Porque es ancho Como un meteorito Claro que cabes en el pantalón Porque directamente Te lo compras De la talla 58 Entonces sí que cabes En el pantalón Pedazo de obeso Tú sí que cabes Claro Claro que sí Claro que sí Más Bueno a ver Tengo aquí mazo Movidas Pero ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? Oye por favor Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver a A esta chica A Marta Quiero por favor Que me expliquéis Qué cojones pasa aquí Quiero que por favor Me expliquéis Qué cojones pasa aquí Quiero que Marta Venga ahora mismo A mi puto directo Y me diga Qué coño pasa Quiero que me lo expliquéis Quiero que me digáis Por favor Ved esto Y decidme qué pasa Marta Díaz Y su extraña reacción Ante las preguntas de la prensa Por favor Decidme qué coño Está pasando Porque no lo entiendo Por favor Gracias chicos Encantada de conoceros Que vaya muy bien Marta ¿Nos puedes atender un momentito? Marta Marta ¿Nada? Tranquila ¿Nada? ¿Mañana? ¿Yo? Hola A ver si me podías atender Sí, claro Bueno Participando en el desafío Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo ¿Qué coño está? ¿Qué acaba de pasar? Es que no entiendo No entiendo Qué coño acaba de pasar Y es buenísimo este vídeo O sea Se la pela Pero A un nivel Yo nunca vi a una persona Pelársela tanto todo Esto es una burrada Parece un edit O sea Es buenísimo esto O sea No entiendo Lo que está pasando Y me ha dejado demente Me ha dejado totalmente demente Probablemente es uno De los mejores clips Que vamos a ver este año O sea Lo voy a volver a poner Porque quiero que lo analicéis Ella está súper maja Como siempre Con su sonrisa Súper espectacular Guapísima Buenísima Ay sí Hola ¿Qué tal? Y de repente Hace cuatro movimientos Para, para, para ¡Para, para! ¡Para! ¡Ey! O sea Es buenísimo este vídeo De verdad Es buenísimo Es buenísimo Mirad Es que Me descojo Que vaya muy bien Que vaya muy bien ¿Puedes atender un momentito? ¿Puedes atender? Me la pela Además le están hablando alto Tal Casi se la pega Tal Eso no pasa nada Tal Oye Perdón ¿Me han llamado? A ver si me pueden atender ¿Qué tal? Bueno, participando en el desafío En segundo Bueno Es buenísimo Es buenísimo este clip Es buenísimo Es Yo titularía este clip Como Dejar desconcertada A la prensa Para que así ya Nunca más te pregunten Nada más O sea Es una buena estrategia Porque Les haces pensar Que Que no Que eres impedecible Y así ya Ni te quieren preguntar ¿Sabes? Yo creo que no es mala estrategia No es mala estrategia Es una buena forma De evadir a la prensa Y ya está Es buena Me gusta Me gusta No me desagrada Me la anoto Me la anoto Bueno, tengo aquí 40 vídeos Que ver Los voy a dejar Todos guardados Los voy a dejar Todos guardados Porque tengo 40 vídeos aquí Oye Os voy a dejar aquí Oye A todos los que no lo hayáis visto Os voy a dejar por aquí El trailer de Bellum Tíos No sé si lo sabéis Hemos sacado una serie De Rust Brutal Viste que se filtró El nuevo mapa de Bellum A ver Que es una puta broma De mierda Ay Vete a la mierda Imbécil Eh Os voy a dejar por aquí El trailer Para todos los que lo queráis ver Vale, chicos El trailer de la nueva serie Que es brutal Trailer Bellum El trailer de la nueva puta serie Que es brutal Gordos de mierda Hay alguien que no lo haya visto Y que no le haya dado like Hay alguien que no lo haya visto Y que no le haya dado like Hay alguien que no lo haya visto Y que no le haya dado like Lo dejo ahí guardado Para siempre Vale, gordos De mierda Besos Ahí está Fijado Eh Dadle like Todos mundo Como no le deis like Todo el mundo No invito a Bacchis Y no es broma Como no le deis like Todo el mundo Os juro por Dios Que dejo a Bacchis Fuera de la serie Sí Y soy yo Y soy yo el único Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Vamos a empezar El Dark and Dark El Darkest Dungeon Lo confundo todo el rato Con el Dark and Darker El Darkest Dungeon 2 Lo vamos a empezar Hoy Desde cero Va a ser una Va a ser una run Demencial Os lo digo ya Porque este juego Es dificilísimo Vamos a llorar Vamos a sufrir Vamos a Meternos cosas En el colombiano Va a ser demencial Voy a poner por aquí El Título correcto Primer Primer Día Os va a encantar El juego Para todos los que no lo conozcáis Eh Os va a encantar El juego es muy guapo Es muy bonito Es Muy divertido de ver A mi me encanta ver streams De Darkest Dungeon Me encanta Me lo pasaba super bien Viéndolos Darkest Dungeon 2 Darkest Dungeon 2 Brutal Chicos Voy a mear Y empezamos Get fucking ready